hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal hormiga tv soy alejandro silva y quiero informarte que bitcoin sigue desplomando se durante la mañana de este miércoles su precio se ubicó en 37 mil dólares su nivel más bajo desde febrero según el proveedor de datos coin metrics bitcoin ha perdido valor nuevamente luego que este miércoles el banco central chino anunciará que no aceptará al activo digital como forma de pago una decisión que ya tomó la semana pasada el fabricante de autos eléctricos tesla y que provocó que su precio se viniese abajo desde el 14 de abril fecha en que bitcoin alcanzó su máximo histórico de 64 mil 869 dólares la principal cripto moneda ha perdido un 38 por ciento de su valor si te ha gustado esta información pues dale like suscríbete a nuestro canal y dale click en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos amigos será hasta la próxima y y y y y y y y